Daremos una vuelta para recorrer la localidad de Las Marianas, que pertenece al Partido de Navarro en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a tan solo 27 kilómetros del centro de Navarro y su acceso es a través de camino de tierra totalmente consolidado. El lugar fue fundado en el año 1908 con la llegada del ferrocarril y actualmente no superan los 500 habitantes. Acá nos encontramos con la panadería Las Marianas, que se encuentra abierto, y enfrente este edificio que está en alquiler. Este es el edificio de la estación de tren Las Marianas, edificio con la forma característica del ferrocarril francés, construida por la Compañía General de Ferrocarriles en la provincia de Buenos Aires, en el año 1908. Acá ya estamos entrando a los terrenos del ferrocarril, vemos una pequeña plaza con banquitos, allá están los galpones de acopio de cereales, que están en pie, y ya caminamos por la vía viendo el andén, cartel nomenclador original. La verdad que está todo impecable. El tren dejó de pasar allá por el año 1993, y en el edificio de la estación se encuentra funcionando un club de jubilados. La estación de tren, tanto como el pueblo, debe en su nombre a una gran estancia agropecuaria que se hallaba en inmediaciones de este lugar. De ahí tomó el nombre. Muy cerquita, por los terrenos del ferrocarril, también hay una huerta orgánica. Saliendo de la estación, vemos esta esquina, ladrillos a la vista, infaltable darnos una vuelta por este edificio, muy muy antiguo, que se llama Comercio del Porvenir, que funciona desde 1916. Ahí hay una galería con distintas puertas, y funciona una panadería, que también vende un poco de todo, y una carnicería. Una de las opciones para comer al mediodía es Doña Irma. Seguimos viendo fachadas antiguas, acá también funciona un local. Los caminos, algunos están afaltados, muchos edificios también antiguos, cerrados. Acá podemos apreciar una iglesia evangélica, pero nos detuvimos a ver el edificio. Todos estos edificios, frente a la plaza principal, acá también vemos un lugar gigante. Otra carnicería que se encuentra abierta. Y haciendo un recorrido, vemos ahí como una especie de recoba. Había una ferretería. Ya estamos frente a la capilla Santa Teresita del Niño Jesús. La verdad que es impresionante la edificación, muy muy grande. Estaba cerrada, desde afuera pudimos filmarla, pero se la ve gigante. Ahora sí, vamos a ingresar a la plaza, muy grande, muy bien cuidada, muchos árboles. Vamos a encontrar, como dijimos, los edificios principales, como la delegación municipal, los establecimientos educativos. Y acá ya estamos frente al mástil central de la plaza. Vemos la escuela técnica, René Favaloro. Y pegadita a la izquierda, la escuela primaria. Que lleva el nombre de el general San Martín. Mostrando más casas particulares. Todos los noviembres de cada año se festeja la fiesta del mate y de la torta frita. Y también podemos decir que León Gieco filmó el video de su canción Bandidos Rurales en este lugar. Nos vamos despidiendo y nos vemos en los próximos videos.